Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo video Bueno, este, para muchos es bien sabido que ahorita Call of Duty pues no anda, no anda Y pues creo que nunca va a andar ya de nada adelante Estamos aquí en Call of Duty, gente, de los últimos 3 Call of Duty el que menos asco me produce, por mucho No sé, es un Call of Duty que, en lo personal, me parece, tiene más esa esencia de lo que es el Call of Duty tradicional A lo que es el Modern Warfare, a lo que es Warzone, que son partidas lentas, tediosas, aburridas Pero, pues parece ser, parece ser, parece ser, parece ser que ahora también, pues Warzone es lo mismo aquí, güey Sigue siendo lo mismo, güey Entonces, yo no sé en qué momento de la historia de este videojuego se volvieron las partidas tan tediosas Estamos hablando, ¿no? De un poquito de, un poquito de aimbot, sí hay Un poquito de aimbot, sí hay, aquí con Riesel Un poquito... hay Pero bueno, como hay hackers aquí, hackers en Warzone, hackers en todos lados Ya... ya no... ya no necesitas ser un genio para darte cuenta Entonces, como le digo, principalmente... se ha vuelto, pues, normales digo, un poco de... hay un poco de Warzone en su Black Ops En mapas como... como... los que son... Nuketown, que... Nuketown, a mí me lo vas a... me lo vas a perdonar, güey, pero... a mí me duele, güey O sea, me duele, como no tienes una... que... Ah, es aliado Pero, pero a ver, a ver Pero a mí me duele, güey, o sea, ver un Nuketown tan... tan echaba la mierda, güey Me duele, güey ¿Por qué? Porque son partes en las cuales tienen que estar esperando, güey Y es un constante campeo que... a mí, en lo personal, me termina aburriendo O sea, es lo que te digo, güey Cero agradable, güey Cero agradable, güey Yo no sé en qué momento, güey En qué momento de la historia, güey Pasamos de jugar Call of Duty, güey De una manera divertida, güey, a esto Y yo soy de los que les suerce, güey, o sea Independientemente de si me matan 10 millones de veces, güey O sea, me da completamente igual, güey Yo juego a lo que me gusta, güey No todos comparten esa ideología ya, güey Triste, güey, triste, güey Y Nuketown creo que es el claro ejemplo, güey, de que... Esta generación ha echado a perder todo, güey O sea, todo, güey O sea, mira, no van a salir de la casa, güey Podemos tener B, güey, todo el tiempo, güey Ellos no van a salir de la casa, güey O sea Y hasta curioso es, güey Fíjate Que uno quiera moverse, güey Y no, no puedo, güey Y la gente abandona, güey Y las partidas son así, güey Es la segunda partida que he jugado, güey En la primera, pues traté de subir el arma, güey Pero ya, de verdad, güey De verdad, güey, es depresivo Es triste, güey Ver un paro así, güey Es triste, güey Es de que digas, güey El otro con el aimbot, güey O sea, este güey Cree que lo disimula perfecto, güey Cree que lo disimula muy bien Entonces, pues Un poquito lo que viene siendo Call of Duty, güey Madre mía O sea Estamos hablando de Nuketown Estamos hablando de... No estamos hablando de Warp No estamos hablando de Modern Warfare Y su mapa es espantoso, güey No Estamos hablando de Nuketown Y son partidas que... Mira, en lo personal No le meto un peño, güey Porque... Pues pa' qué, güey Pa' qué Imagínate que eres un... O sea, eres una persona, güey Que viene de su trabajo Bien tranqui, güey O sea, bien tranqui, güey Súper tranqui, güey Que... Quieres divertirte Jugando una partida Call of Duty, güey Y te encuentras con gente así Incluso, güey Yo en mis tiempos Más... Tryhard, güey Entendía que era un huevo O sea, lo comprendía, güey Lo asimilaba, güey Mira de qué, güey Perdió una partida, güey Bien, güey Pero no, mami Ahorita sí Entre que la gente no te aporta, güey Y en que la gente... No sé, güey Total, güey Nunca salieron de la casa, güey Mi equipo nunca pushó bien, güey Porque no se puede Más que nada, güey Porque no hay zona, güey Pa' pushear, güey Los respaldos bien gracias también, güey Porque por supuesto Claro Ah, y el de Linebot, güey Claro Claro, sí, claro, güey El Wildhack a todo lo que daba Porque no hay U-AV o activo ni nada Mira el de Linebot Bien feliz también, eh Le vio al aire, güey Ay, no Nada agradable, güey La última bala Ahí No ha aparecido Y bueno, pues Un poco de lo que es Call of Duty hoy en día, güey Una hervidera de mierda Una triste realidad, güey Una triste realidad, güey No es agradable, güey O sea, como les digo El hacker bien feliz Él con sus 52-38 Solo él cree, güey Que ha hecho eso naturalmente Pero Linebot, güey Apuntando al aire, güey Eso sí Él No, se notó Es triste Es triste Es triste Es triste para los que de verdad Disfrutamos de este tipo de juegos Es triste Uno espera otro tipo de juegos No espera estar Viendo gente, güey Comiendo mira, güey O sea, no Porque Uno está acostumbrado A los nooktons viejos, güey A los nooktons agradables, güey Y Le toca ver gente tan rara, güey Cada día, güey Más Mira, ese güey dispara con las rodillas ¿Dónde? Eh Poco comentario ¿Qué se puede comentar en una partida así? Pues nada Tienes que estar tragando mira 24-7, güey Eso no da pa' más, güey Mira mi compadre Es que Yo no sé Yo no sé qué le pasa a la cabeza a esa gente, güey Buen pedo, güey No sé qué le pasa Pero bueno No sé, güey, ¿eh? No sé, güey, eh No sé En serio En serio En serio Qué perra maña de subirse ahí, güey De veras, güey De veras, güey De veras, güey De veras, güey Qué maña, güey Es que Es que Son partidas lentas, güey Lentas, güey Con ganas, güey O sea, no es de que digas Oye, ¿sabes qué, güey? Puedo avanzar por una zona No, güey No O sea, tienes que estar esperando aquí, güey Vamos a la cabeza ¿Qué te digo, güey? Cuando no es en una zona Están en otra, güey Es que es muy tedioso, güey Demasiado tedioso O sea, discúlpame, güey Pero No, güey No está funcionando Estamos detrás Simplemente no, güey Simplemente no, güey Lo que le han hecho a Cold War, güey Lo que le han hecho a War No, no, no No se le hace culpa, güey Lo que te digo, güey O sea, güey O esperas o esperas, güey Y es lo triste, güey Es lo triste, güey Mira el otro acá, güey Un pinche respawn aquí, güey O sea Es un respawn eso, güey Un pinche respawn, güey O sea, un respawn aquí, güey En mi respawn, güey Pegado Y a subirse, güey A las casas, güey O sea Qué cosa más triste, güey Perdemos la pelea Qué cosa más triste, güey Pero bueno A veces ya ni Ni decir nada es bueno Ni decir nada es bueno ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Porque realmente va a estar campeando, güey O sea Ese güey Ese güey sigue ahí trepado, güey Neta, güey No sé nada es bueno ¿Cómo es? No No Y lo de Treyarch con sus francos, güey A ver, ya te lo tomas con humor, wey. Porque dices, bueno, eh. Ya te lo tomas con humor porque... Pues porque sí, wey. Porque viste los juegos deficientes, wey. Entre modem... Mira, 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 mira. Mira, mi amigo, wey. Los juegos más deficientes que la chingada, wey. Falta que había otro aquí, wey. Me voy de la vida, wey. No, y mi amigo el ojo, wey. Ese, wey, es un completo estúpido, wey. O sea, ese, wey, va apuntando todo el rato, wey. A ver qué le pasará por la cabeza a mi compadre, wey. Ese, wey, traga mira, wey, como traga piso, wey. Mira, todos en la puerta, wey. Pero bueno, pero bueno, wey. Un poquito de movement, wey. Es que no hay movement, wey. O sea, no hay movimiento. No hay ganas, wey. No hay nada, wey. O sea, no hay nada, wey. O sea, la gente, wey, por alguna razón que quiere entender, wey, wey. No juega, wey. O sea, no juega, wey. Están empecinados, wey, y engañados, wey. Con la misma puta idea, wey, de estar esperando en Hedlitch, wey. Como si, como si aquí fuéramos a ganar algo, wey. Como si realmente nosotros fuéramos jugadores de competitivo, wey. O sea, como... Wey, es una partida pública, wey. Mira, wey. O sea, amigo, no te has movido de ahí. Mira, y todavía llevas wallhack, wey. Es que, wey, pero qué tristes son, wey. O sea, amigo, no traten de disimular las cosas, wey. Son evidentes, wey. Mi compa, wey. Cree que uno no nota, wey. Las pendejadas que llevan, wey. De veras. Cree, wey. Que no se nota, wey. Qué pedo, wey. Yo pienso que ellos realmente piensan que no se nota, wey. O que realmente uno no se da cuenta, wey. Pero no mames, wey. Se nota mucho, wey. Hombre, wey. Es que el pinche jole, wey. Es un chingo reapetado, wey. Pero de a madre, wey. Como que eso lo nerfearon, wey. Para que no haya tanto movimiento, wey. ¿Sabes? O sea, como que está nerfeado. Y ya di cuenta que al momento de reacomodar la mira, wey. Es más una estadística, wey. Que un pinche movimiento simple, wey. Cuando tú apuntas, wey. Ya sale la pinche mira bien trenzada, wey, wey. Como que la guía de tiro es más agresiva, wey. Al momento de que te quedas ahí parado como un pendejo, wey. Pero ya te mueves, wey. Y le cuesta el juego, wey. Mira. Mira mi equipo, wey. Mira mi equipo, wey. Mira mi equipo, wey. En vez de que venga, wey. Wey, traigo pinches 27 balas, wey. Se las fuma en un cabrón, wey. Que no nos hemos movido, wey. Del pinche respawn en este pedorro, wey. Verga, wey. Te digo, wey. Mi pinche arma no tiene ni accesorios, wey. Ese pendejo no se ha morido, wey. Imagínate una pinche partida así, wey, mía, wey. Está ahí todo parado como un pendejo todo el rato, wey. No mames. Qué huevo, wey. Ah, wey. Aquí lo chido no estás moviendo, compadre. Miren. Me voy a dar un poquito de consejo, wey. Call of Duty ya no es lo que era, wey. Eso sí es obvio, wey. Eso sí es muy obvio, wey. O sea, ya no es lo que era, wey. Sinceramente, wey. O sea, dejando a un lado todas las pendejadas, wey. Que uno puede llegar a decir, wey. Y todo ese pinche de madre, wey. Call of Duty ya no es lo que era, wey. O sea, son partidas extremadamente tediosas, wey. Cansadas, lentas, aburridas, wey. Sobre todo, aburridas, wey. Porque uno va a luchar, wey. Y te encuentras con gente esperándote en esquinas, en puertas, en ventanas, wey. Los mapas clásicos están diseñados ya para gente como esa, wey. Imagínate que Nuktan, wey, tenga como dos millones de headlifts a lo pendejo, wey. Este es el Nuktan que tenemos, wey. Ah, la vida de tío de cadera, wey. Una cosa impresionante también, wey. Pero ya dejando a un lado todos los errores, wey. Que puede llegar a tener el juego, wey, etc, wey. Es complicado, wey, el poder... El poder decir, mira, ¿sabes qué, wey? Call of Duty se juega así, wey. Ah, es complejo, wey. O sea, no, no, no hay una manera sana de jugar con lo que estoy, wey. ¿Por qué? Mira, mira, ¿por qué? Mira. Mira. Habemos gente que crecimos con gameplays muy, muy, muy buenos, wey. Como los de Tag, wey. Como los de Alex, wey, wey. Como los de Rubinho, wey. Full Rush, wey. Todo el rato, wey. Mira, mi amigo, si la he disparado, wey. Entonces, llegas y... Tocas con gente como esta, wey. Que... Que sinceramente, wey. No sé, no sé realmente ellos cómo tomen el juego, wey. Si lo tomen muy... Yo creo que lo tomen muy en serio, wey. Principalmente porque las partidas son... Se sienten así, wey. Como que, ah, wey, no mames, wey. Pidgeys, me van a ganar, wey. Una baja confirmada, wey. No mames, me voy a morir, wey. Algo así, wey. Entonces, principalmente, se sienten malas, wey. Las partidas lentas, tediosas, aburridas. A mí, lo personal, como les digo, me gusta mucho moverme, wey. Por el mapa, wey. Porque es lo que vuelve Call of Duty... Un juego bueno, ¿sabes? Antes, nosotros sabíamos que cuando jugabas Battlefield, por ejemplo. Sabías que eran juegos lentos, wey. Mapas grandes. Un poco más tácticos, wey. Pero ahora, wey... Quieres jugar Call of Duty bien amigablemente y no puedo, wey. Estaba esperando la raza, wey. Creo que sí puedo cometer balas, wey. Ahorita me matan por una bala, wey. Baca, napal, wey. Este cabrón, wey. Me estaba esperando. Mira, wey. ¿Qué es lo que te digo, wey? O sea... Se toman muy en serio, wey, las cosas, wey. Y eso ya... No digamos que es malo, wey. Está bien, wey, que quieras competir, wey. Está bien que quieras jugar así, wey. A lo... Mames, wey. Soy bien bueno, wey. Pinches partidas, wey. Pero cabrón, es una pública, wey. Aquí... Aquí nadie, wey, gana nada, wey. Nadie, wey. Al contrario, wey. Creo que perdemos, wey. Se pierde lo divertido, wey. Esto es como pendejo todo el rato, wey. Campeando, wey. Se pierde lo divertido, wey. ¡Ah, del puto! ¡Ah! Lo mató. Vamos a sacar el Blackbeard. Mira. Le doy tres minutos, wey. Va a venir una mamaxa. Patrulla aérea, wey. Lo va a tumbar, wey. O un contra, wey. ¿Por qué, wey? Por nomamen, wey. Vas a perder la pinche final de la jam. ¿Cómo puede ser posible así, wey? ¿Cómo puede ser posible algo así, wey? Si es posible. Mira, mira, mira. Mira el pinche Blackbeard, wey. Mira el fruto Blackbeard, wey. Mira el perro Blackbeard, wey. La gente no se sabe ni mierda, wey. Se va a caer por tiempo, wey. Está salvando una baja confirmada, wey. Está salvando una perra baja confirmada, wey. Se acabó por tiempo, wey. O sea... Una baja confirmada Se acabó por tiempo Se acabó por tiempo Si eso no te hace darte cuenta Lo mal Lo mal que está con los duty Un día wey Pero una baja confirmada Que se termine por tiempo En Nuketown Estamos hablando de Nuketown Le cuesta una bala ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Partidas así Imagínate Es una baja confirmada A 65 No estamos hablando de que estamos jugando así Como es en Black Ops 2 No, es a 65 Y se acabó por tiempo En Nuketown Cuidado Cuidado Pero bueno gente Espero les ha gustado la partida Es triste Es triste Es triste ver La calidad tan nefasta Que tienen los jugadores hoy en día La calidad tan aburrida Para jugar una partida Imagínate wey Me vas a decir que me vas a campear El puto Nuketown Un poquito de ayuda Pero nada gente Espero les ha gustado la partida El arma es buena La UGR La probaré en Warzone Les traeré video en Warzone Pero pues nada Espero les haya gustado la partida Le vamos a seguir subiendo de nivel Ya la llevo bastante avanzada De hecho De hecho Tengo bastante avanzada Y bueno Espero les haya gustado la partida Hasta la próxima Adiós Dime La segunda ¡Gracias! Gracias.